Bienvenidos a Noticias Globo, Visión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Comenzamos. El día de hoy iniciamos haciendo un contacto con nuestro compañero José Francisco Carvajal Echenique que nos trae un contacto a esta hora para hablarnos un poco sobre la inmunización. José Francisco. Así es Daniela, gracias por este contacto. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en compañía de la doctora Elvia Badel, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Paricultura y Pediatría, para hablar justamente sobre la importancia que tiene la vacunación en la población infantil. Bienvenida a la pantalla de Globo, Visión Doctora. Muchísimas gracias por permitirme ser la voz de la infancia venezolana a través de esta comunicación de la Sociedad Venezolana de Paricultura y Pediatría. La importancia de la vacunación es evitar enfermedades que pueden conducir a los niños a daños temporales y permanentes. Pueden producir enfermedades que pueden llevarlo a la muerte. Doctora, actualmente se registran casos de difteria en nuestro país. ¿Cuál es el rol que tiene la vacunación en la prevención de esta y de otras enfermedades? Determinante, determinante. Vacunar a nuestros niños los aleja de las enfermedades inmunoprevenibles. Recordar que la primera vacuna es la lactancia humana. A través de la lactancia humana los niños reciben células vivas que le dan inmunidad para evitarlas. Pero luego, a partir de los dos meses, debemos colocar las vacunas. La primera que tiene que colocarse el niño en este momento es la pentavalente, que se coloca el segundo, cuarto y sexto mes, que contiene difteria. Al tener esa vacuna, después de la tercera dosis, tiene una muy buena inmunidad. Necesita dos refuerzos. Últimas recomendaciones para todos esos padres que nos están viendo en este momento por la pantalla de Globovisión. No tema a la vacuna, tema a la enfermedad. Vacune, la vacuna es absolutamente segura. La vacuna da vida después del agua hervida, que fue un gran descubrimiento de la humanidad para evitar muertes. El segundo gran descubrimiento ha sido las inmunizaciones. Vacune, vacúnese y vacune a todo el mundo. Muchísimas gracias. Parte de las palabras de la doctora Elvia Abadel, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Agricultura y Pediatría. Ella nos hablaba justamente sobre la importancia que tiene la inmunización a través de las vacunas en nuestros niños. Con esta información, nosotros retornamos al contacto al estudio. Adelante. Gracias, José Francisco, por este aporte que nos da a esta hora. Vamos a seguir avanzando y en esta oportunidad vamos a ver nuestro segmento al natural. La acelga es una verdura de tallos blancos, hojas grandes y brillantes de color verde. Vienen en diferentes variedades, colores y tamaños. Conocidas como acelga, forrajera, silvestre y blanca. Son consideradas como un vegetal muy saludable y nutritivo que podemos incluir en nuestra dieta. Son ricas en minerales como magnesio, calcio, hierro, potasio, yodo, ácido fólico y ácidos grasos como el omega-3. Además de vitaminas A, C, E y K, al igual que del grupo B. Son beneficiosas para nuestro organismo ya que es una fuente de fibra y posee propiedades medicinales. Puede ser consumida en cremas, sopas, guisos, infusiones y tortillas. Su consumo fortalece los huesos, ayuda a adelgazar por su efecto de saciedad, evita el estreñimiento, combate la anemia, conserva la salud ósea, previene enfermedades cardiovasculares, tiene propiedades dermatológicas y estimula el sistema inmunológico. Durante este mes se toman iniciativas para hacer prevención y dar a conocer información relacionada al cáncer de colon. Por eso es tan importante. Y vamos a presentarle parte de lo que será la entrevista del día de hoy. Cáncer de colon es un tipo de enfermedad que comienza en el intestino grueso, parte final del tubo digestivo. Inicia con grupos pequeños de células llamados pólipos que se forman en su interior. Especialistas recomiendan pruebas de detección regulares para su prevención mediante la identificación y la extirpación de estos antes de que se conviertan en cáncer. El tipo de tratamiento para esta patología puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia con diana específica y la inmunoterapia. Algunos síntomas a considerar son los cambios persistentes en los hábitos intestinales, diarrea o estreñimiento, sangrado rectal, molestia abdominal, debilidad y pérdida de peso sin causa aparente. La mayoría de las personas afectadas con cáncer de colon no experimentan síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. Es por eso que la visita anual al gastroenterólogo o coloproctólogo es vital. Y hoy justamente para hablar sobre este tema nos estará acompañando el doctor Christopher Varela, médico coloproctólogo. Preguntas o comentarios en las redes sociales activos para ustedes, tanto por arroba salud tion bajo gb y en el Instagram Live. Los invitamos a que se conecten desde ya a través de arroba Daniela J. Salas. Volvemos. Volvemos.